Con el objetivo de garantizar la movilidad y el desplazamiento seguro de los viajeros y turistas, el Departamento de Policía del Magdalena Medio ha implementado medidas de control y ofreciendo mensajes de prevención y seguridad vial con el objetivo de prevenir la accidentalidad. En esta región, el Coronel Andrés Felipe Mosquera, comandante jefe seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional, se ha referido al Plan Éxodo San Pedro y San Pablo en este puente festivo. La seccionalidad de tránsito y transporte del Departamento de Policía Magdalena Medio se permite informar que para este fin de semana con puente festivo de San Pedro y San Pablo tiene dispuestas todas sus capacidades tecnológicas, logísticas y de talento humano para garantizar la seguridad y movilidad de todos nuestros usuarios viajeros. Es importante impartir una serie de recomendaciones a todos nuestros conductores, no exceder los límites de diversidad, no adelantar el doble línea o línea continua, verificar el estado de su vehículo antes de iniciar su viaje. Se espera que las personas tomen conciencia en las diferentes arterias viales del Magdalena Medio. Asimismo, las autoridades invitan a la ciudadanía en general a denunciar cualquier tipo de delito que se esté presentando a la línea 123 o a los números del cuadrante. Medio. Medio. Medio.